Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente presentando un espacio de trabajo, de entrenamiento, de ejercicios físicos y técnicos. Como pueden ver, aquí está la cancha donde regularmente se trabaja. Mientras el grupo está haciendo una entrada en calor, un calentamiento previo, que se traduce en un trote continuo, unos minutos, después de ejercicios de calentamiento activo y dinámico, les presento la zona donde vamos a trabajar. He dividido los espacios en dos pasajes, digamos así, por conos azules, dividido por conos azules, en el que vamos a hacer ejercicios técnicos y de desplazamiento que les pueden ser para ustedes para realizar una sesión de entrenamiento y agregar variantes que les permitan mejorar, mantener o mejorar el rendimiento o el nivel físico-desportivo de sus jugadores. Yo lo hago con gente adulta, pero no quita que usted lo pueda hacer con jóvenes, con niñas, con mujeres, con niños. No importa, solo va cambiar la intensidad y quizás el tipo o la dificultad de la variedad. Luego de hacer el trabajo de activación dinámica o estiramiento ligero, empezamos con el calentamiento individual. Esta etapa siempre es en la relación que tiene el jugador o la persona con la pelota. Hacemos 5 minutos cuando trabajamos la técnica, diferentes variantes. Lo vamos a hacer 5 minutos y después vamos a empezar trabajando en parejas. Como les dije anteriormente, creamos dos canales con los conos. Primer ejercicio, desplazamientos laterales en parejas haciendo pases. El pase siempre adelante, observamos. Vamos a trabajar hasta el final del camino y regresamos por el otro extremo. Tenemos dos carriles, aproximadamente 10-11 metros de ancho. Por 40 metros de largo trabajamos de ida y también de regreso se permite que se utilicen las dos piernas. Por ejemplo, aquí está en este lado va a usar la derecha, pero cuando vea el otro lado va a usar la izquierda. Múltiples variantes del perro. Otra variante. ¡Sale! ¡Sale! Observamos uno de frente y el otro espalda solo para la pelota y me desplazo hacia atrás. Tenemos la distancia, lo hacemos por un carril y el regreso trabaja la otra persona en el otro carril. Siempre parando con la planta, desplazamiento con el borde interno, el pase y la paro con la planta. Mejorando la técnica individual. De abajo hacia arriba se lanza la pelota y se devuelve con el borde interno. Siempre trabajando las dos piernas. Observamos. Derecha. Perdón, derecha. Y me voy desplazando. De abajo hacia arriba trabajamos las dos piernas. Al final del camino o del trayecto cambian de posición y trabaja el otro. Esta la vamos a hacer tropezando la pelota. Otra variante. Vamos a hacer el cabeceo. Siempre desplazamiento de espalda pero sin saltar. Luego lo vamos a hacer saltando. Los dos se desplazan en velocidad. Hagamos énfasis en la técnica del cabeceo. Como he dicho anteriormente son personas adultas. Muchos de ellos no tienen mucho tiempo para entrenar pero tratan de cruzarse de la mejor manera. Vamos con el fraseo, el contacto con la frente y el desplazamiento en velocidad. La anterior era cabecear estático. En esta ocasión vamos a intentar lanzarla alta sobre la cabeza pero que salte. Se lanzan pedagógicamente y procede de abajo hacia arriba sobre la cabeza del jugador para que lo detenemos mejor. Saltando el cabeceo. Saltando como pueden darse cuenta. Vamos gradualmente avanzando la dificultad y la exigencia hasta llegar a procesos que requieren. De calidad, técnica y también de presentación. Observemos la variante. Desplazamiento frontal. Devuelvo el balón. Me muevo lateralmente. La dejo quieta. Lo vemos aquí. La devuelvo. Desplazamiento lateral. Ahí solo la dejo. Voy otra vez frontal. Con el cono que está enfrente. Recibo el balón. Lo devuelvo. Desplazamiento lateral. En el cono. Ahí la dejo quieta. Y voy al cono que está enfrente. Desplaza lateral. Lo recibe la pase. Pues No me lo vuelta. Se lo falta. Se corta y ya estaba enfrente. Es bueno otro. Tama el balón. Hay la que está enfrente. Lo trago. Es bueno. Tama. Elой cool. Y vuelvo. Quiero comienzo. Tama. Y voy a la bola. No me muevo. Cabeceo, desplazamiento lateral, control, aquí la voy a bajar con el muslo y me desplazo, entonces desplazamiento corto, cabeceo, después desplazamiento lateral, recibo la pelota y voy a buscar controlarla y dejarla izquierda, corto, cabeceo y la larga, va a ser desplazamiento o controlo, corto, cabeceo, me desplazo lateralmente y aquí voy a intentar controlarla y dejarla aquí, vamos a ver aquí, cabeceo, aquí ya incorporamos alguna exigencia cognitiva que pues haga pensar al jugador y siempre es importante hacerlo pensar y buscar que la exigencia física y técnica vaya a la parte de ese despliegue intelectual. Vamos a hacer uno que es exclusivamente de cabeceo, el jugador se desplaza, los dos conos, observamos, el que está más cerca, el otro acompaña, doy vuelta el cono, recibo la pelota, cabeceo, desplazamiento, el otro cono que está aquí, doy la vuelta y cabeceo. La variante es el salto, no saltar, depende de lo que observamos acá, ese desplazamiento es el que va lanzando, va prácticamente en medio, no va cabeceando, observemos el desplazamiento, eso lo va lanzando, pero aún desplazamiento físico, que es muy importante para los dos. Voy a presentar una variante más, ahora el control de pecho, observamos, la lanzo y el que dio el pase se mueve al otro lado, y recibe la pelota y le da de pecho, entonces podemos hacer muchas variantes, control, y el que lanzó, ahora va a recibir de pecho y la va a dejar ahí, y el otro jugador se desplaza, en fin, podemos hacer muchos trabajos, muchas variantes, unas muy sencillas o básicas, otras más complejas, lo importante es que trabajemos la parte técnica y desarrollemos a la par la parte física, vamos a ir, control de pecho, y dejamos la pelota. Gracias por estar siempre pendiente de los trabajos y videos, gracias por observarlo, gracias por compartir el canal y la página, así que nos vemos a la próxima, y recuerden siempre, trabajemos siempre para ser bien.